Mucha gente me pregunta por qué agarro al hurón de aquí. Para empezar, agarrar de aquí a un hurón no es nada malo, al revés. Así le agarraba a su madre para que se tranquilizase cuando era bebé. Entonces, cuando ves que está nervioso o simplemente se está portando mal, le agarras de aquí y lo que hace es relajarle. ¿Veis que está bostezando? Así que no, no le hago daño.